Me gusta la chocolate mami Mi alma te llama Tú eres la luz de mi primavera De mi primavera Ay, ay, ay Tú no ves, tú no ves Ay, mami, mami, tú es mi cielo Mi luna, mi única fortuna Ay, bonito, papito Mi alma te llama Papito, 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 papito Dame, dame, dame tu alma Bonito, papito Mi alma te llama Papito, 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 papito Dame, dame, dame tu alma Choco, 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 ch No es, no mami, mami, tú es, ay mami, ay mami, tú eres mi alma No es, no mami, tú eres mi alma